Otra temporada que se va aquí en la capital del Ebro y el Real Zaragoza, que bueno, pues ve que sus objetivos no se han cumplido esta temporada una vez más en segunda división. Ya son temporadas incontables en segunda, creo que ya es la décima, si no me equivoco, y la siguiente será la undécima. Así que bueno, toca hacer balance de lo que ha sido la temporada, de si se han conseguido sus objetivos, que ya hemos dicho que no, de ver quiénes han sido los mejores jugadores, de ver cómo ha sido un poco la evolución de la temporada, y una sorpresita final que tengo preparada y que espero que os guste. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis vuestro canal de YouTube sobre Deporte Aragonés, canal de referencia sobre el Deporte Aragonés, que es lo que siempre digo, pero me traba un poco, y un canal de YouTube en el que sus siglas también tienen significados como Diagnósticos Atroces, porque precisamente es lo que suele venir cuando hablamos de la temporada del Real Zaragoza en segunda división, suele ser una temporada atroz y una temporada diagnosticada así, atroz. En fin, en este caso creo que las expectativas generales del Real Zaragoza no eran tan altas como en otras ocasiones, creo que aunque se dijese y se hablase del ascenso y del playoff y tal, creo que el Real Zaragoza y Huesca compartían el mismo objetivo que era salvarse, salvarse la categoría, mantenerse en segunda división, hacerlo con holgura si podía ser, no sufrí hasta el final, por favor, prácticamente se ha hecho también en el conjunto de la capital del Ebro como en el Alto Aragonés, que también se ha sufrido un poco hasta el final, pero bueno, objetivo cumplido, las expectativas pues eran esas y creo que la afición ya estaba un poco sabía, sabía que esas eran las expectativas y que esa era la plantilla que teníamos. Aunque los objetivos pues no eran los de ascender, pues eso, creo que el objetivo sí que se ha cumplido, porque era salvarse y se ha salvado y vamos a, bueno, pues es cierto que hubo un pequeño momento en el que se soñó a lo grande con ese 3%, que bueno, curiosamente si lo multiplicamos por 11 da 33, yo ahí lo dejo, pero la verdad que era muy difícil, tenía muy mala pinta y el equipo pues bueno, se ha terminado desmontando y ha tenido que conformarse con la salvación. Y bueno, vamos a ver esa clasificación de cómo ha terminado la Sociedad Deportiva, perdón, no, el Real Zaragoza, vamos allá, a ver la clasificación, ahí la tenemos. La clasificación del Real Zaragoza, pues bueno, ya veis, ya lo hemos comentado antes también en las predicciones, que por cierto las hemos hecho en directo para Twitch, si nos estáis viendo en YouTube, dejad un comentario, hashtag team diferido, si estáis viendo esto en YouTube, pero que sepáis que por supuesto, por supuesto, y por supuesto también hacemos vídeos en Twitch, hacemos directos en Twitch, de hecho no hacemos vídeos porque no son vídeos, son directos, como estas estupideces que estoy diciendo, los estoy diciendo en directo para nuestros amigos de Twitch, así que que sepáis que lo tenéis ahí para cuando queráis y que seréis muy bien recibidos por nuestra comunidad y bueno, también por supuesto por mí, como no podía caber de otra manera. Bueno, creo que el Real Zaragoza tuvo una primera parte de la temporada en la que dio genuino miedo, en la que el Real Zaragoza estaba muy desdibujado, con poca capacidad ofensiva y muy irregular también en defensa, con Carcedo creo que, casi digo Caicedo, con Carcedo creo que no estuvo a la altura de lo que se esperaba del Real Zaragoza, llegamos a perder y a no ser capaces de ganar ante equipos con inferioridad numérica desde los primeros 30 minutos de partido. Eso es una cosa terrible, terrible sobre todo hablando de Zaragoza y terrible sobre todo hablando de partidos en casa, en casa. Finalmente la llegada de Fran Escrivá, pues bueno, supuso un poco la mejoría del equipo y bueno, pues fuimos algo más sólidos, algo más vertiginosos en ataque, porque ahí mejoramos bastante, sobre todo en el tramo inicial de la llegada de Fran, pero bueno, pese a que la ilusión que se disparó y se generó, pues no se pudo conseguir terminar peleando por entrar en playoff. Y al final, pues como veis ahí, la temporada del Real Zaragoza concluye con 53 puntos en decimotercer lugar, un par de puestos por encima del Huesca, que por cierto, el Leganes está ahí atrapado, no sabe qué hacer, viendo que el Real Zaragoza y el Huesca se están reventando de leches, y lo cual es una terrible pena, pero bueno, es lo que parece que es la tónica que tenemos que llevar ahora. Y bueno, el balance general de la temporada son 12 victorias, 17 empates, muchísimos empates, y 13 derrotas, 40 goles a favor y 39 en contra, así que bueno, pues casi que lo he comido por los servidos, solo tenemos un gol a veras de más 1, y 34 puntos sumados en casa, siendo el decimosegundo mejor local, así que malos números, 8 victorias, solo 10 empates, demasiados empates, y 3 derrotas. Mientras que lejos de la Romareda ha sumado el Razalazón total de 19 puntos, con 4 victorias, siendo el decimotercer mejor visitante, así que tampoco ha sido una temporada maravillosa fuera de casa, hemos estado ahí, ¿no? Decimotercero y decimosegundo, es al final el puesto donde hemos terminado la clasificación general, con 4 victorias, como decía, 7 empates y 10 derrotas, así que bueno, pues fuera de casa hemos mejorado, pero sobre todo que empatamos más, casi igualamos las derrotas, pero no ganamos tanto como deberíamos, y en casa ya ni os cuento. Máximo goleador, Giuliano Simeone, con 9 goles, la verdad es que bueno, muy buena temporada de Cholito, que quizás esperábamos un poco más, quizás esperábamos más de 15, 18 goles, ¿no? Pero eso ya era, bueno, 18 ya me parecería una locura, sobre todo teniendo en cuenta los compañeros que tenía alrededor. 9 está bastante bien, y creo que ha tenido un rendimiento bastante bueno. Bueno, máximo asistente tenemos a Sergio Bermejo, con 4 asistencias, así que bueno, está muy bien. Hemos visto una mejora, una clara mejora en Sergio Bermejo, en su rendimiento, y creo que si conseguimos que se mantenga, hablamos de un jugador muy, muy importante y muy interesante en segunda división. Sin embargo, creo que el jugador clave, todos estaremos de acuerdo en que ha sido Giuliano Simeone, que además también ha sido el jugador que yo he elegido como mejor jugador de la temporada. Creo que Giuliano Simeone ha sido desde luego el mejor jugador. Y bueno, aquí están los dos monstruos, ¿no? Los dos que más va a echar de menos el conjunto de la capital del Ebro. Me encanta decir el conjunto de la capital del Ebro, la verdad que es una muletilla que me flipa. En fin, no está en esta imagen porque no es de los mejores jugadores, porque hay que hablarte de lo que ha sido el peor jugador. Y creo que, bueno, creo que lo vais a ver en este vídeo, ¿vale? El primero lo voy a buscar. ¿Vale? Y ahora procedo a enseñaroslo. Enseñaroslo. Hola. Hola. Eso es, eso es. El bueno de Magdal Guille que, bueno... ¿Qué decir? La verdad que ha sido un jugador que, bueno, pues se resbalaba muchas veces. No ha aportado goles, no ha marcado un solo gol. Nos la han colado ahí, bueno, se la han colado al Real Zaragoza con las sinergias. Terrible temporada, incomprensible totalmente que se mantuviera hasta final de temporada en el conjunto aragonés. Y la verdad es que muy desilusionante. Fijaros que llegó, bueno, disparando la ilusión como domesticador de leones, con muchísimos goles en la Liga Belga y, de repente, se nos cayó todo. Se nos cayó todo y Guille, pues bueno, que no ha estado a la altura ni del Real Zaragoza ni de lo que se esperaba de él, desde luego. Hablamos ahora de un jugador que yo creo que ha sido infravalorado. Y creo que es un jugador al que tendemos a infravalorar y es Carlos Nieto. Creo que es un jugador que, si termina jugando 30-32 partidos por temporada, es que quizás no es tan malo como parece, ¿verdad? Porque sí que es cierto que en ataque tiene sus lagunas y que en defensa tampoco es que sea maravilloso. Pero al final es un lateral que está ahí, que es sólido, que cuando tiene días buenos es un jugador muy interesante. Que es verdad que en el último tercio ahí no le pidas decidir, pero bueno, de vez en cuando pone algún centro bueno, alguno lo hemos visto. Da buenos pases, se asocia bien, eso es verdad, sale bien de la presión, pero no es especialmente rápido, no es especialmente sólido en la defensa uno contra uno. Entonces ahí, pues bueno, es un poco la pena de Carlos Nieto, pero para mí es un jugador infravalorado y además, desde prácticamente la segunda mitad de la temporada, desde el mes de diciembre o así, ha sido indiscutible, ha jugado bastante bien, ha tenido partidos muy buenos, ha tenido varios partidos, el que ha salido muy aplaudido por la Romareda, así que, oye, hay que valorar más a Carlos Nieto y creo que ha sido el jugador infravalorado este año. Otro jugador que creo que hay que destacar, pero no por infravalorado, sino por sobrevalorado, es Mollejo. Yo de verdad siento que la afición del Real Zaragoza, que los medios del Real Zaragoza, aunque quizás también han sido bastante críticos con él, pero el entorno del Real Zaragoza han sido muy benevolentes con Mollejo, que es un jugador que tenía que haber aportado más goles, es cierto que ha tenido una lesión, pero el subrendimiento no estaba siendo el esperado. Su primera parte de la temporada fue terrible, pero terrible. De hecho, Puche casi venía haciendo lo mejor que él, o sea que, poco más que decir con eso. Y Mollejo creo que ha sido un jugador que sí, que pelea mucho, que presiona bien, que tal, que cual. Pero no aporta mucho en cuanto a juego, en cuanto a desborde, no ha sido un jugador... Quizás si lo habíamos visto en banda habríamos visto otro Mollejo, pero yo, la verdad es que no me ha acabado de gustar. No me ha gustado en absoluto su temporada, y creo que se ha sobrevalorado bastante a Mollejo. Un jugador que también creo que se ha sobrevalorado, porque recientemente ha renovado con el Real Zaragoza, y que para mí ha sido un jugador sorpresa de la temporada, es Lluís López. No ha sido santo de mi devoción, no ha sido un jugador que a mí me haya encantado, sinceramente, pero creo que su temporada no es mala. No es mala. Ha sido importante para Safran Escrivá, muy importante, ha tenido partidos muy buenos, eso hay que decirlo desde ya. Ha sido un jugador muy importante en muchos puntos, en muchos momentos de la temporada, pero deja mucho que desear en muchos aspectos, porque yo siempre digo, ¿en qué es bueno Lluís López? No defiende bien el área, no defiende bien las alturas, no se anticipa tampoco especialmente, no defiende bien el campo abierto, tampoco destaca mucho por su salida de balón, entonces es un poco una medianía en todo. Entonces, si Lluís López es una medianía en todo, y va a ser tu defensa titular o tu tercer central, pues creo que aspires a ser una medianía, sinceramente. O los que están por delante, suben mucho el nivel o aspires a ser una medianía. Así de claro y así lo percibo yo, la verdad. Jugador de excepción. Yo creo que el jugador de excepción es uno que llegó en el mercado invernal junto con Bebé y que llegó del Cádiz. Otro jugador que llega del Cádiz y nos decepciona. Sorpresa ninguna. Ya lo hizo Álvaro Jiménez, ya lo hizo Nanomesa y ahora lo ha hecho Tomás Alarcón. Creo que Tomás Alarcón ha sido un jugador decepcionante, creo que parecía que venía a aportar un poco más de solidez, un poco más de dinamismo, un poco más de garra en el centro del campo. Y sí, garra ha aportado, pero la ha aportado donde no tocaba, peleándose con Mollejo, recibiendo tarjetas rojas, llegando a destiempo a algunas jugadas, liberándose de alguna expulsión, creo que el partido contra el Levante fue. O sea que, muy mal rendimiento. No me ha encantado con Balón, desde luego. No me ha parecido un jugador interesante. Le deseo lo mejor allá en el Cádiz, porque la verdad que no me ha aportado lo que yo esperaba. Y creo que nadie esperaba... O sea, perdón. Y creo que no ha aportado lo que nadie esperaba de él. Eso es lo que quería decir. Mejor fichaje. Bueno, pues ahí lo tenéis. Solo llegó, o sea, llegó en el mercado invernal. Llegó en el último día. Pero para mí, el mejor fichaje del Real Zaragoza ha sido Bebé. Ha sido Bebé sin ninguna duda. Un jugador que ha elevado el techo y que ha hecho que sus jugadores se creyesen mejores. O sea, si vais a Bermejo la primera temporada, la primera parte de la temporada, y a Bermejo la segunda parte de la temporada, Bermejo es un jugador totalmente distinto desde que llega Bebé. Totalmente distinto. Y Francho también. Y Jaume Grau también. Creo que se han venido arriba con Bebé. Han visto que tenían un jugador muy peligroso, que tenían un compañero muy habilidoso y un compañero muy sacrificado también en defensa. Y un compañero una bestia, una bestia. Al final, rápido, fuerte, con buen disparo, con capacidad de asociación, con gol. O sea, un jugador determinante en la categoría y un jugador que ojalá que volvamos a verlo con la camiseta del Real Zaragoza. O que veamos, por qué no, en la sociedad deportiva huesca. Porque también sería un jugador interesante ver en ese contexto. Aunque no sé si con el Kukociganda encajaría muy bien. Otro que lamentablemente no ha encajado muy bien ha sido el que ha elegido como peor fichaje. Y ese no es otro que... Bueno, vamos a verlo aquí. A ver si lo encuentro. No, que está... No lo tengo ahí, lo tengo en otro sitio. Vaya, por Dios. A ver, un segundito. Déjame un segundo. Ha sido este. El que os voy a mostrar. Hola. No, ese no. Ahí está. El M&M. ¿Y por qué es el M&M? Porque es Manu Molina. Manu Molina creo que ha sido el peor fichaje. Creo que, bueno, todos esperábamos más de él. Creo que... Bueno, de hecho lo hemos visto la mayor parte del tiempo. Lo hemos visto aquí. Junto a Mollejo. Pero no ahí, sino en otro sitio. Lo hemos visto aquí. En el banquillo. A Mollejo y a Manu Molina. Creo que Manu Molina ha sido el peor fichaje. Creo que no ha estado a la altura. Creo que parecía ser un jugador que debería, o eso pensábamos, aportar muchas solidez al centro del campo. Mucho dominio. Y es verdad que en algunos partidos lo ha hecho. Ha tenido buenos partidos. Pero muy pocos partidos. Muy puntuales. Poco rendimiento continuo, vamos a decir. Poca regularidad al final. Que es lo que marca un poco. Y creo que, bueno, se habló de su salida en invierno. No se dio. Pero creo que ahora en verano quizás haya llegado el adiós de Manu Molina al Real Plaza. Que además vino también con Carcedo. Vino de la mano. Y no terminó de sacar esa versión tan buena que vimos de Manu Molina en el Ibiza. Y por cierto, Manu Molina, un jugador que también estuvo en la sociedad deportiva huesca. Como también lo estuvo Axel Werner. Que fue el protagonista del último vídeo que subimos en la plataforma roja. Así que, bueno, si no lo habéis visto, pues no sé qué estés haciendo aquí. Bueno, sí que sé qué estés haciendo aquí. Pero terminad este vídeo y cuando termine, pues veis el siguiente. Que por cierto ya nos queda poco, ¿eh? Nos queda muy poquito. De hecho vamos a ver ahora más jugadores. Pero en este caso vamos a ver los que han sido el cuello raso, el muerto y el es el fichaje. Bueno, aquí ya solo quedan los del Casademón. Ya los veremos próximamente en el siguiente directo y el siguiente vídeo. Vamos primero con es el fichaje. Y yo aposté por un jugador del que tengo un vídeo en el canal. Espero que lo hayáis visto. Que venía de Sudamérica y es Gabriel Fuentes. Creo que empezó muy bien la temporada. Creo que, bueno, nos dio un poco de esperanzas, un poco de ilusión ahí en el lateral izquierdo. Porque se asociaba muy bien. Porque se entendía muy bien con los compañeros y tal. Pero luego defensivamente tenía muchas lagunas. Y creo que Gabriel Fuentes ha estado lejos de ser el fichaje, ¿no? La verdad. Y bueno, el cuello raso. Yo pensaba que iba a ser el primero en abandonar el equipo, ¿eh? Fijaros que yo pensaba que iba a ser el primero en abandonar. Y ha sido, bueno, ha terminado su contrato con el Real Zaragoza recientemente. Gaizka Larrazábal. Realmente, bueno, no ha sido el cuello raso porque yo pensaba que iba a ser el primero. Así que no lo ha sido. Tampoco ha sido el muerto. El Real Zaragoza, la verdad, creo que tampoco. Pero es un jugador que a mí no me gusta en absoluto. No me parece que sirva como lateral. No me parece que sirva como extremo. Quizás como carilero. Puede ser. Pero tampoco me acaba de molar. Y el que desde luego he acertado. Por fin un acierto porque he fallado con el Huesca. He fallado con el Real Zaragoza, con estos dos que hemos sacado. Es el fichaje y con el cuello raso. Pero he acertado con el muerto Jairo Quinteros. Bueno, la verdad es que poco mérito. Poco mérito me voy a dar aquí. Creo que todos sabíamos que Quinteros iba a estar aquí. Bueno, pues conociendo la ciudad. Viendo un poco qué tal es el ambiente de la noche zaragozana. Qué tal lo pasa a la gente de la ciudad. Qué tal está el Pilar. Esas cosas, ¿no? Que iba a estar aquí un poco adaptándose. Y que, bueno, pues ya veis que ha contado cero. Creo que solo ha tenido minutos contra el Leganés. Así que... Y porque se expulsó francés. Así que, bueno. En fin. Creo que al final con la plantilla de la que se disponía se buscaba un poco esto. Se buscaba hacer un poco de criba. Un poco de... Ver quién nos puede servir. Y ver quién no. De cara a la próxima temporada. La que viene. Y ahí poner ya toda la carne en el asador. Todas las fichas en la mesa. Hacernos un all-in. Y gastar esos 10 millones de límites a la vida que parece que va a tener el Real Zaragoza. Y, bueno, creo que eso se ha conseguido. Se ha conseguido salvarse. Que era lo mínimo que había que conseguir. Y, además, eso. Pues buscar un poco quiénes no sirven y quiénes no. Y creo que en eso... Pues, mira, por ejemplo. Yago Megrado se han dado cuenta de que seguramente servirá. De que Francho también. De que Marca Aguado. Esperemos que también. Así que, bueno. Eso es lo que creo que se ha conseguido. Que era el objetivo. Así que, bueno. Se ha conseguido. No vamos a decir buena temporada. Pero el objetivo se ha cumplido. Sin embargo, pues, bueno. Hay que hablar de que la total falta de creatividad. De imaginación. De capacidad de inventiva en el juego ofensivo del Real Zaragoza. Pues le ha lastrado. Le ha lastrado muchísimo durante toda la temporada. Y creo que, por ejemplo, Eugenie y Bada son los grandes señalados ahí. Que, por cierto, Eugenie le podría haber destacado como peor fichaje. Seguramente. Porque el año pasado vino cedido. Bueno, cedido, perdón. Vino con un contrato solo para ese año, me parece. Entonces, meh. Podría haber estado ahí, ¿eh? También. Lo tengo ahí. Bueno. Ha sido bastante, bastante decepcionante. O como decepción también puede haber sido Eugenie. Más que Tomás Adarcon. Ahora que lo pienso. Creo que Eugenie podría haber estado ahí. O al menos está en el debate, ¿eh? Pero bueno. Y creo que también, pues bueno. La falta de solidaridad defensiva en muchos momentos de la temporada. Pues, desde luego, también. Nos ha obligado a terminar la temporada, pues donde la hemos terminado. Siendo, pues donde la ha terminado el Raza Alagoza. Que yo no la he terminado en ningún lado. ¿Dónde la ha terminado? Pues siendo una medianía. Y, pues bueno. Haciendo lo que ha hecho. Que es pasar un poco de la temporada. Pues como se ha podido, ¿no? Resumentándola poco a poco. Resumentándola como se ha podido. Y bueno, vamos a quitar aquí a los M&M's. Que no nos interesan para nada. Yo he dicho que tendría una sorpresa. Una cosa nueva para el final. Que es el índice de incompetencia. Del Real Zaragoza. Ya lo hemos hecho con el Huesca. Si no lo habéis visto, pues ir al vídeo del Huesca. Y lo veis ahí. Y bueno. Hay que hablar de la temporada del Real Zaragoza. Puntos no ganados ante rivales con inferioridad numérica. Venga. ¿Cuántos puntos creéis? Venga. Espere un momento, ¿eh? Para nuestros amigos de la plataforma Morada. Espero que digan ahí cuántos. Pero bueno. Mientras tanto, os lo digo ya. Trece. Trece puntos que el Real Zaragoza no ha ganado contra equipos en inferioridad numérica. Recuerdo esos partidos contra el Eibar. Los dos. Empatamos los dos. Y teníamos que haber ganado los dos. Contra el Valdez. Que pierdes. Estando en superioridad numérica. Adiante todo el partido. Contra el Málaga. Que empatas. Y de milagro. Estando el Málaga con uno menos. Que por cierto, el Málaga también luego nos ganó. O sea, que terribles resultados contra el Málaga. En fin. Esas son algunos de los ejemplos que os doy. También el Levante, por ejemplo. O sea, que son trece puntos. Cuidado. Goles recibidos estando en superioridad numérica. Tres. No uno, ni dos, ni tres. Tres. Tres goles que ha recibido el Real Zaragoza en superioridad numérica. Terrible. Terrible. Tarjetas rojas que conllevan pérdida de puntos para el Real Zaragoza. Seis tarjetas rojas. Seis tarjetas rojas. Puntos no ganados ante el colista. Recuerdo, el Lugo. Cinco puntos que el Real Zaragoza no ha conseguido ante el Lugo. De los seis que se disputaban, solo ha conseguido uno. En ese empate a cero, en esa visita con el Lugo ya descendidísimo. Empate a cero. Y cuando viene aquí el Lugo, te ganan dos a cero con doblete de Cris Ramos. Jugando fatal el Lugo, jugando fatal el Zaragoza. Un partido horroroso. En fin. Terrible. El resultado final del índice de incompetencia del Real Zaragoza es de 27 puntos. 27 puntos del índice de incompetencia. Por cierto, puntos no ganados ante el colista son cinco, que nos dejamos, cinco puntos que dejamos de sumar, más los trece puntos que no sumas ante rivales que tenían un expulsado o más, en el caso de Leibar, ese caso maravilloso, son los justos para que el Real Zaragoza ahora mismo ascendiera directo. Tendría 73 puntos. Tendría 73 puntos. Tendría 73 puntos. el larguísimo, ha sido el más largo, bueno vaya patada le he dado a la cámara, brutal, la verdad es que mis piernas ya no responden, están cansadísimas y terminamos también el vídeo aquí para nuestros amigos de la plataforma roja, que sepáis que no es la última vez que vamos a hablar del Real Zaragoza, ya os lo he dicho antes, no es la última vez, quedan las notas de la temporada y si no habéis estudiado para esas notas, bueno, no os preocupéis, no os voy a hacer examen a vosotros, pero que sepáis que como no vengáis, como no vengáis, os voy a evaluar a vosotros y os voy a poner un cero, venga, nos vemos, cuídense guapos. ¡Gracias!